Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi niña y en mi ore, desvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Digamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no hablan más de amores Vendrán tiempos mejores Levantaré a tu mano Que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Mover, sin que el ritmo envuelve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se mira, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se mira, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Donnez-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi ? Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi ? Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi ? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis fort Excusez-moi Fini l'hypothésie moi Je me casse de là J'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toute manière Je vous en veux pas Je suis comme ça Je suis comme ça Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Je veux de l'amour, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je ne veux pas votre argent Je veux de l'amour, de la bonne humeur Je veux de l'amour, de la bonne humeur Je veux de l'amour, de la bonne humeur Seré tu aquel guardián De un alcohol contra el día Tu más fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una Y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Voler Hace el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una Y es un carnaval La vida es una Y es un carnaval La vida es una Y es un carnaval Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no hablan más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar Báilame 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 Que las penas se van bailando Báilame Es un ritmo Y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval La vida es una y es un carnaval.